En vivo para Cadena Noticias, la protesta que están haciendo vecinos en contra de personal ciudadanos, venezolanos cansados de accionar. Estamos ya demasiado indignados ya, estamos incómodos porque hay asaltos, robos de parte más que nada de los venezolanos y afectan a nuestros hijos. Y también queremos pedirle a la Municipal de Huancayo que por favor cierre las chinganas. A plena vista ya toman todo el día, salen, roban en el barrio, no tienen respeto por la vida, no tienen respeto por los estudiantes, por la gente que quiere salir adelante y eso ya estamos cansados. Los vecinos han salido y yo también venía apoyo para poder apoyar a los vecinos y hacer respetar, porque la vida, la seguridad no tiene precio. Esa es nuestra incomodidad de todos los vecinos. No jodan, acá es mucha delincuencia, robo, fumones, todos son venezolanos. A mi hija también me han quitado el celular de mi puerta, a mi sobrino. No es dable que salte a los venezolanos, le volvamos a agarrarle por nuestras propias manos, vamos a hacer justicia. Esto ya es una injusticia a nivel de Huancayo, queremos que el pueblo de Huancayo que se una, porque hay mucha injusticia. Niños, jóvenes, ancianos, ya no se puede vivir tranquilo en Huancayo. El sector, como ve la discoteca, viven bastante, atienden bastante personas, nos han visto, lo han cerrado. De arriba salen y se ríen viendo a nosotros, yo le hemos tomado fotos a todas esas cosas. Pero la policía queremos que nos apoye, como deben ser, señores. Vigilancia, señores, vigilancia, la patrulla, señores. El personal de policía viene preguntando qué es lo que los vecinos vienen buscando con esta protesta. Seguridad es lo que todos necesitan, vecinos necesitan en esta zona. De esta manera, policía. Los vigilantes propios de la discoteca son los que también te asaltan, nos mete a su golpe.